¿Qué es la vida que llevan todas las españolas? ¿Qué es la vida que llevan todas las españolas? ¿Qué es la vida que llevan todas las españolas? ¿Qué es la vida que llevan todas las españolas? Lo mejor es hacer un estudio personalizado. En la clínica Omega Z de Barcelona hay un equipo de nutricionistas, oncólogos, endocrinos y médicos. Entre todos hacemos estudios personalizados para averiguar todo esto. Se hace análisis de sangre, análisis de orina, pero ¿cómo podría la gente saber si tiene exceso de estrógenos? Los chicos que tenemos exceso de estrógenos, ¿sabes cómo lo sabemos? Porque tenemos problemas de varices en las piernas, hemorroides en el ano, que no deja de ser una variz, o varicocele en los testículos. También lo sabremos el exceso de estrógenos, tíos, porque se acumulan grasas en la zona de los pechos, de las mamas. Esto es típico en una chica, pero un chico no acumula grasa en las tetas. Los chicos acumulan grasa en la barriga. El chico con exceso de estrógenos y con lo cual mayor cantidad de hormonas de estrés acumulará grasas en las tetas. También descansará mal por las noches. Las chicas con exceso de estrógenos lo sabrá porque a final de mes va a tener dolor premenstrual. El flujo vaginal que sería normal entre el día 10, 11, 12, 13, 14, estos días de medio de ciclo, esto sería normal. Pero si tiene exceso de estrógenos, el flujo vaginal lo tendrá muchos más días. Es decir, los días de salva sleep son 4, no 10. Entonces, entre el flujo vaginal en exceso y los dolores premenstruales, o los miomas, o mamas fibrosas, o endometriosis, todo esto son síntomas de exceso de estrógenos. Hay que cuidarse porque lo normal, si seguimos así, es que acabemos pasando por momentos de ansiedad y depresión, curiosamente medicados con ansiolíticos y antidepresivos. Y también con problemas de menstruación dolorosa y los chicos tratándose con el vascular para sus varices. Y hay un riesgo a padecer, si esto se alarga, un infarto en los chicos, cáncer de próstata o de colon en los chicos y mama o útero en las chicas por exceso de estrógenos. Pero es curioso cómo repercuten en el estrés y repercuten en la salud hormonal, no solamente en la emocional, estos estrógenos. La solución es precisamente lo que tú has dicho, los ansiolíticos, y te voy a dar otro dato. En 10 años, en España, se ha triplicado el consumo de ansiolíticos para el estrés, me imagino, y para la depresión. Sí, de hecho, las hormonas, los estrógenos, condicionan nuestros niveles de serotonina. Se ha visto que mejores niveles de estrógenos favorecen la serotonina, una hormona que nos da mejor ánimo. Es la hormona de la felicidad, nos hace descansar por las noches, nos da buen humor, se dan antidepresivos serotonérgicos para mejorar esta serotonina. Pues los estrógenos favorecen esta serotonina y hay otra circunstancia muy importante en esta serotonina que, por lo visto, en 10 años, como muy bien dices, Gema, ha ido aumentando la cantidad de pacientes con ansiedad, depresión y al menos que están medicados, que es nuestra microbiota. Si las hormonas influyen, las bacterias de nuestro intestino también tienen un papel clave. Se ha visto que la baja diversidad bacteriana de nuestros intestinos, sea por abuso de antibióticos, sea por abuso de cereales como el gluten o de carnes con antibióticos y mala alimentación, esto condiciona menor diversidad bacteriana y después menor capacidad para fabricar serotonina. Entonces, el tema está en cuidas suficientemente bien tu microbiota, haces suficientemente bien las cosas para mantener una buena salud hormonal. Estas dos son las claves y esto precisas de medicina integradora para poder controlar todos estos ejes del primer cerebro, el segundo cerebro y la parte endocrina que interactúa siempre conjuntamente. Ahora hablamos del primer cerebro y el segundo cerebro. No, te quería decir, te has fijado que las chicas con exceso de estrógenos, con ansiedad y dolores premenstruales, tienen restañimiento todo el mes, excepto los días de la regla. Aquellos días de sangrado menstrual, que los estrógenos están bajos, aquellos días van todos los días perfectamente de vientre. Y se han pasado 28 días que iban de vientre cada dos o tres días. Los estrógenos interactúan en el segundo cerebro, dan restañimiento, excepto cuando están bajos, que son los días de sangrado menstrual que cajan bien. Y los estrógenos, en el primer cerebro, dan problemas de ansiedad y depresión. ¿Haces suficientemente bien la tarea que debes de hacer para que no se acumulen estrógenos? Porque interactúan en dos órganos muy importantes. Doscientas mil personas, dicen las estadísticas, que mueren al año en Europa por exceso de medicamentos. Y resulta que todas estas enfermedades quizás podríamos controlarlas encontrándonos a nosotros mismos, conociéndonos más. Bueno, cada vez se van acumulando más estudios genéticos, más estudios personalizados para intentar ofrecer lo que todos nos merecemos. Un trato individual, porque cuando no se hacen las cosas individual, se nos van acumulando medicamentos solamente para calmar síntomas. Cuando muchas veces deberíamos hacer muchas más cosas bien. Y esto solo pasa por poder hacer un estudio cada uno de, si están bien los estrógenos, cómo está tu microbiota. Poder hacer análisis de heces o análisis de los metabolitos en orina, para ver cómo funciona el estrés oxidativo. Tu capacidad mitocondrial para fabricar energía. También nos vemos que hay muchas veces problemas de enfermedades autoinmunes o fatiga crónica. Y fatiga crónica, las fibromialgias, enfermedades autoinmunes, los cánceres, tienen como base un acúmulo de citoquinas proinflamatorias. Un sustrato inflamatorio que tiene mucho que ver con los hábitos de vida que tenemos nosotros. Claro, vamos recurriendo a la parte fácil, ¿no? A medicamentos que lo que estaba alto lo baja. Pero ¿por qué, caray, estaba alto? ¿Por qué? ¿Qué puedes hacer? Porque tú eres responsable. Si te hacen una analítica y te sale esto bajo y utilizas un medicamento para bajarlo, ¿por qué estaba alto? Es tu resultado. No te han castigado con esto. Tú tienes esto así porque algo debes de hacer mal y debes de mejorarlo, ¿verdad? Esto es lo que intentamos hacer cuando hacemos medicina integradora. Y aquí, como te decía, en la Clínica Omega Z de Barcelona es donde hay un equipo que entre todos controlamos estos temas. ¿Nos estamos intoxicando, Xavi? Todos los días. Todos los días. Sin darnos cuenta, además. Es inevitable. Estamos en un mundo globalizado y que gracias a algunos tóxicos han sacado algunas cosas buenas. Antes había los retardadores de llama, ¿te acuerdas? O sea, ahora hay retardadores de llama, quería decir. Porque antes cuando la gente fumaba, cuando caía algo en el tapiz, se hacía un agujero en el coche, en el sofá. Antes muchas personas se morían quemadas en las casas por culpa del tabaco. Ahora te cae en la corbata, en la tapizaría y no se quema nada. Los retardadores de llama han ayudado a que no se muera tantas personas. Sin embargo, ahora se ha visto que da problemas hormonales, como explicaremos hoy. Y así hay algunas cosas que han mejorado en nuestras vidas, pero sin embargo nos estamos intoxicando. Probablemente tus pantalones de poliéster están hechas del reciclaje de las botellas de plástico. Gracias a todo el mundo que está reciclando sus botellas de plástico, tú te pones unos pantalones hechos de poliéster, de plástico. ¿Quién ha dicho que hay que reciclar para seguir estando expuestos al plástico que has bebido y ahora te pones con la ropa? Es un mundo loco. Y todo el mundo parece que haga bien cuando recicla, ¿verdad? No te equivoques de container porque luego te van a... Lo peor es que nos intoxicamos incluso sin saber y además comiendo bien o llevando una vida sana. Que decimos, yo llevo una vida sana, nos estamos intoxicando porque además hay cosas que nos sientan mal. ¿Por qué? Porque sí, porque a nosotros nos sientan mal y a otros no, ¿no? Mira, de tóxicos es muy complicado evitarlos. Hay productores ecológicos que pagan dinero para poder garantizar este producto así y está en una zona contaminada y cuando llueve de este aire súper contaminado, tú te vas a comer aquella comida ecológica y súper contaminada también. Con lo cual, lo que hay que hacer es vida sana. Hay que ayudar a desintoxicar por la piel haciendo deporte o saunas, por ejemplo. Y hay que ayudar a un gen que se llama NRF2. Este gen se ha descubierto recientemente que activa tu capacidad endógena a fabricar antioxidantes. ¡Ay, voy a tomar antioxidantes para ver si mejoro de salud! No, si tú te tomas antioxidantes, esto no hace que tú tengas mejor capacidad para desintoxicarte. Lo hacen los antioxidantes. ¿Y qué vas a hacer toda la vida con antioxidantes? Hay un gen que se llama NRF2 que cuando tú lo activas aumentas la capacidad para eliminar tóxicos. Y como que estamos expuestos a tóxicos todos los días, yo digo, vamos a hacer cosas para activar este gen. ¿Quieres que te diga algo? El jengibre ayuda muchísimo a activar este gen. Hay que comer jengibre de vez en cuando. Y las crucíferas, concretamente los isocianatos que están en las verduras crucíferas, brócoli, coles, el chucrut, la rúcula, la col lumbarda, los rábanos, todas estas verduras crucíferas cuando las comemos activan este gen. Entonces es fácil, por las mañanas tú te tomas un zumo de chucrut o un zumo de col y por las noches cuando hagas cremas de verdura pon las que te gusten, pero tiene que entrar en el brócoli, porque si no comes el brócoli no se activará este NRF2. Si regularmente mantienes activo este gen, tú vas a mejorar tu capacidad endógena de fabricar antioxidantes y eliminar los tóxicos en los cuales estamos expuestos. A mí me hace mucha gracia, yo soy de la montaña, de la garrocha, pero hay gente que vive en ciudades y come ecológico, me parece muy bien. ¿Tú crees que puede ser? Sí, puedes comer ecológico y vivir en una ciudad contaminada. Mejor comer ecológico viviendo en un sitio más contaminado. Pero es las circunstancias de la vida, ¿no? Vamos a lo práctico, Xavi, porque resulta que nos levantamos con dolores, estamos con dolores de cabeza, nos duelen de vez en cuando las piernas, nos duele el cuello y al final tomamos un medicamento para cada cosa. O sea, nos levantamos por la mañana, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno, a media tarde no sé qué, me tomo un relajante muscular, por la noche no sé... Y al final estamos acumulando medicamentos que lo que hacen es... no nos curan. Te alivian, tan solo te alivian y hace que pases unas cuantas horas más, pues un poco mejor. Pero vas al médico y el médico te dice, no, tómate un relajante muscular cuando... Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para hacer desaparecer eso, ese mal? Como que hay tantas circunstancias que pueden llevar a tener dolor de cabeza o contracturas crónicas, nos merecemos un estudio personalizado. Por ejemplo, hay personas que dicen, a medio mes, a medio ciclo, Xavi, cuando tengo la ovulación siempre tengo dolor de cabeza y solamente estos días del mes. Entonces es probable que tengas un problema con la histamina y los estrógenos. A esta persona se le van a mejorar y eliminar los dolores de cabeza que tiene a medio mes, que los pasa estos tres días con ibuprofenos o con relajantes musculares, los resolverá reduciendo la cantidad de histamina en su cuerpo. O a través de la alimentación, comiendo menos o facilitando la eliminación de histamina y de estrógenos. Este se curaría así. Otros tienen dolor de cabeza por culpa del estrés. Y se han dado cuenta que hace unos días que duermen 5, 6, 5, 5, 6 horas por la noche. Si duermes tan poco puede ser que tengas dolor de cabeza por culpa de estrés. Cuando se duerme poco las hormonas de estrés están más altas. Entonces a estas personas no les funcionará el reducir la histamina y los estrógenos. Deben reducir las hormonas de estrés. Dormir lo que toca iría mejor que tomar el ibuprofeno mientras tienes dolores de cabeza o contracturas por exceso de estrés. Entonces al final se trata de poner un poco de orden, ¿no? Un poco de orden entre el primer cerebro y controlar tu estrés. Hay gente que le gusta hacer deporte, otros meditación o mindfulness, otros se van a pintar. Es que da igual. Lo que importa es que tú puedas tener un momento de pausa en tu cabeza. Otro es el segundo cerebro. Las bacterias del intestino crecen según lo que nosotros comemos. Cuanto más variada es tu alimentación y poco gluten y pocos lácteos y poca carne, mejor diversidad bacteriana. La gente vegetariana tiene mayor diversidad bacteriana. Hay muy pocas personas con depresión y agresivas vegetarianas. Y al revés, pasaría con la dieta al otro extremo. Entonces, cuidando al primer cerebro y al segundo y a nuestra salud hormonal, estos dolores que se cronifican porque uno no resuelve el origen del problema. Si no, no se cronifican. No deberían de existir las enfermedades crónicas. Vamos terminando ya porque me dicen que vas a entrar ahora dentro de poco en directo. Aquí va a haber un montón de gente. Pero dime, ¿hombres y mujeres somos diferentes? ¿Tenemos diferentes formas de reaccionar al estrés? ¿Desarrollamos síntomas diferentes? Sí. Hombres y mujeres tenemos unas características emocionales diferentes. Y una tendencia a enfermar por unas ciertas patologías u otras. No es casualidad que la mayoría de personas que padecen de fibromialgia, fatiga crónica, problemas en la ATM, dolor de cabeza, problemas de ATM y dolores musculares crónicos o fibromialgia y fatiga, la mayoría son chicas. Hay muy pocos chicos con estas enfermedades, porque los estrógenos condicionan esto. En las hormonas masculinas, en cambio, nos dan protección en el tema de la diabetes, de la obesidad, problemas de sobrepeso. Entonces, sí que condiciona. Pero ¿sabes qué? Hay chicas masculinas. Por eso, eso te iba a decir. Yo te voy a enseñar una cosa que eres tú el que me la ha enseñado, pero ¿qué ves aquí? Muy bien. Me hace gracia que me digas esto. Este dedo es el dedo masculino, que no creció mucho, y te quedó este dedo, el segundo, más largo que este. Cuando hay este patrón, segundo más alto que este, como puedes ver, este es un patrón típicamente femenino. Pero no lo tengo yo por ser chica, sino... No, mírame a mí. Yo soy chico, y este dedo es más largo, creo, que el cuarto. Yo también tengo un patrón femenino. Piel fina, todo el día sensible, preocupado. Es más fácil que padezca de ansiedad. Si me engordara, engordaría de los pechos, las caderas, las cuchas. Entonces, lo mío será cuidarme para no padecer varices, problemas de cáncer de testículo, cáncer de próstata, infartos joven. Porque el exceso de hormonas masculinas en los chicos dan tendencia a tener exceso de estrógenos, enfermedades derivadas de estrógenos. Estrógenos e histaminas, parecen dos palabras mágicas que tenemos que controlar, ¿no? Tienen un impacto clínico bestial, porque los estrógenos, esta hormona, los estrógenos, condicionan mayores niveles de histamina en nuestra sangre. Con lo cual, si están nivelados, los niveles de estrógenos no pasará nada. Pero los chicos o las chicas con exceso de estrógenos van a padecer exceso de histamina. Y esto significa alergias, con lo cual van a tirar de antihistamínicos, sin sospechar que eran los estrógenos que me estaban provocando esto. Dios mío, ¿no? Un antihistamínico. Presión arterial baja, migrañas, colon irritable, piel atópica o eczemas. Todo esto es típico de exceso de histamina. Y los estrógenos nos condicionan esto. Con lo cual, hay que controlar, porque estamos todos viviendo en el mismo mundo. O sea, yo soy paciente mío antes que terapeuta, ¿no? Pues antes de terminar, primero nos miramos los dedos, vemos a qué tendencia tenemos. Y esto viene condicionado, Gema, desde la semana 8-12 del primer trimestre de tu etapa prenatal. En estos, entre la octava y doceava semana, en estos días, es donde, según a la hormona en la cual tú estuviste expuesta allí dentro del útero de la madre, pues vas a tener para el resto de tu vida una predominancia más de hormona masculina o femenina. Depende de estos pocos días de vida cuando estabas en el útero de la madre. Nos queda un minuto, pero en un minuto dinos, teniendo una tendencia u otra, ¿qué es lo que más nos tenemos que cuidar y cómo nos lo tenemos que curar? Líneas generales en un minuto. Sí. Mira, tanto da que te seas más femenina o más masculino. Al final, si tienes una capacidad aumentada de tener más una hormona u otra, si tú eliminas bien las hormonas, y esto lo hace básicamente nuestro hígado, y en sangre tienes suficientes transportadores de hormonas para que estas hormonas no queden libres y puedan ser activas, no pasará nada. Con lo cual necesitamos transportadores, lo más importante es la vitamina D, para mantener transportadores y adelgazar, no tener sobrepeso y hacer ejercicio físico. Si se hace ejercicio físico y no se engorda, y la vitamina D está bien, esto nos mantendrá a los transportadores bien, y por lo tanto, pocas hormonas libres. Y luego tenemos el hígado, cuatro fases de hígado, hay dos fases de hígado, perdón, para eliminar todas las hormonas. Esto es lo que todos debemos tener bien al final. Lo tenemos que dejar aquí, pero te damos las gracias porque sabemos que en 30 minutos empiezas tu conferencia para más de mil personas, que además vas a repetir por toda España, ¿no? Sí, efectivamente. No son interesantes, son alucinantes. Alucinantes. Para ayudar a muchas personas que deseen ser ayudadas. Muchísimas gracias, Chevi. Un placer, Geno. Vale, ya estáis. Muchas gracias. Ya supongo que tiene que entrar la gente. Sí, gracias. Sí. Gracias.